Hola, soy el detective Marcus Mox y bienvenidos a tu programa favorito Historias del Internet El día de hoy investigaremos a un parásito que está infectando toda la red Hoy día investigaremos el meme de Elsa 19 de noviembre del 2013 Frozen, la película animada más exitosa de la historia del cine fue un éxito en taquilla recaudando más de un billón y medio de dólares En esta cinta somos introducidos al mundo de Elsa y su hermana Anna Elsa, una princesa de Disney con poderes mágicos puede convertir lo que sea en hielo Esta película no seguiría la fórmula tradicional de los cuentos de hadas ya que estas princesas no necesitarían a ningún valiente caballero que la salven Esto marcaría un antes y un después en la historia del cine Siete años después Frozen número 2 Es estrenada el 22 de noviembre del 2019 Con una conclusión épica a la historia de la película Nuevamente la cinta es un éxito en la taquilla Pero después de esta popularidad masiva nacería uno de los primeros memes del 2020 Elsa sería el arma masiva que usaría la internet Como un juego de palabras Se formaría un acrónimo con Elsa Inundando las redes sociales de memes como El Zapato El Sayayin El Salvavidas El Saxofón El Zancudo El Sábado El Sábado Y así infinidades más El meme consiste de terminar la palabra usando de inicio el nombre Elsa Como Elsa Pito La cara de Elsa ya no sería un símbolo de esperanza ni de poder Que solía caracterizar a esta tierna princesa de Disney Sino más bien su rostro ahora sería reconocido como una de las infecciones más temibles de toda la internet Un parásito hecho meme Infectando no solo a palabras comunes Sino también tomando la forma de Iron Man Como el sacrificado Y astra de nuestro amigo Ricardo Milos Aún no sabremos cuando este parásito se detendrá ¿Será que estamos condenados a que todos seamos infectados por Elsa? ¿Quién hubiera pensado que una animación tan tierna hubiera terminado siendo uno de los parásitos digitales más grandes de toda la internet? Así que ten mucho cuidado cuando navegues por la red ya que no quieres que Elsa te infecte a ti Aún no sabemos cuál es el número exacto de las víctimas que ha cobrado este parásito ¿Acaso esta es una teoría conspirativa creada por Disney para que sus películas sean más taquilleras? ¿Es acaso Elsa una nueva enfermedad como el sarampión? Lamentablemente tal vez nunca lo sabremos Y por el momento esta historia seguirá ¡Inconclusa! ¡Inconclusa! Gracias por ver el video.